¡Suscríbete! Comencemos Aquí podemos ver Otros juegos Del creador de este Records Los cambios No sé qué es Logios a lo mejor sí O las cosas que hay Bueno, ya lo veremos más adelante supongo Creo que son trofeos Sí, sí son trofeos Recorre 100 metros 10 No sé Eh Vale, muchas cosas Muchas cosas Bueno, comencemos A jugar Tutorial Eh, vale Vale, vale, vale No hay ganas, lo siento Vale Vale, se me hace el doble salto Y yo Ostia, esto sube Os lo digo, solo he jugado una vez Y tampoco he jugado mucho No te creas Ostia, tío, esto tiene vida o algo No sé No sé si que es Vale, así que no me ha llegado a ese Ahí Gracias be, bueno Te amo Hi, ti amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí, sí. Las rocas joden mucho, ¿eh? Creo que hay distintos campos. Porque la primera vez que jugué, creo que jugué en otro. La musiquita es... Ah, no, ¿no ocurre eso? Es que como en otros juegos de plataformas, si tú vas por un lado, sales por el otro. ¡Espada! ¡Guaya! Muerte honorable. Esto es muy... Muy, pero que muy raro, ¿eh? Me está extrañando. Bueno. Vamos a ver los logros que hemos conseguido. Esto y esto. Vale. Voy a consultar otra vez el tutorial. Porque no me he enterado muy bien de los controles, ¿vale? Vale, esto sí. A ver. Vale. Estos son controles del juego. ¿Vale? Estos son otras cosas. Eh... Vale. Los controles de 9S, sí. S-Fly. No sé qué será. Volar. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. X. Matar, supongo, ¿no? Bueno. Eh... A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, amigo! ¡Ah, vale! Y entonces, vale. La barrita azul, ¿vale? Es... Como la barra de energía para volar. ¿Vale? Eh... Los estudios, en realidad, creo... Usarla en momentos... En los que te vas a caer... Pues usarla y reservarla, ¿vale? Es la barra con la que vuelas. Y ahora vamos a probarlo de... Ah, vale. La espada no la voy a coger otra vez. Porque no la voy a arreglar. ¡Ostras! Vale, vale. ¿No ves? Ahí casi me caigo. Y lo uso. Ya voy pillando... ¡Ay! Ahí se me ha olvidado usar el volar. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí, ven. Ahora sí ganamos. Vamos. Esta partida la veo yo... ¡Tititín! 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 Ahí, ahí me han quitado... ¡Pollito! Pollito creo que recupera toda la vida, ¿vale? No sé. Es que me lo acabo de tomar. Ah, no. No sé qué recupera. Pero me ha dado... A lo mejor da como experiencia, ¿no? Algo de eso. Como ha dado 500. ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No! Si antes me he encontrado... ¡No! ¡Qué falso, ¿no? Se coge la espada y se la clava a sí mismo. Bueno. Otra, otra, otra. Ten, 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 ten... 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 Ten, ten... Vinita bonita... Vinita bonita... Mira, ahí ha ocurrido un error... Y las dos cosas estaban juntas. No sé si se ha hecho queriendo... O... Bueno, creo que... Bueno. Volvemos. Hasta el infinito... ¡Y más allá! ¡Riii! Ten, ten, ten... 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 Mira. Lo siento, pero no quiero recibir más muertes honorables, ¿vale? Porque matarme a mí mismo clavándome una espada... No es que sea muy divertido. Un poco doloroso. Más 500. Vale. Esto creo que son las... Más vida, venga. Creo que las esos son para las hojitas. Vale. Vale. El próximo esqueleto me lo voy a cargar. Ahora os lo enseño, ¿vale? Mira. Así. Vale, mira, así. Ahí. Así, ¿vale? Volvemos. Un poquito. Ahí. Vale. Ya voy pillando más o menos la mecánica del juego, ¿vale? Es que no he jugado, no... Al principio lo siento por no haber comentado mucho. Anda, mira, también me puedo cargar... Esto. Con... Con atacar. Atacar no me puedo cargar eso. Mira, mira. Toma. Jojo. Toma, lo siento, tío. Ahí. Bueno. Vale, vale. Voy pillando la mecánica. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno. Espero que os haya gustado. Dar like si os ha gustado y suscribiros a mi canal. Adiós.